¡Hola! Bienvenidos. Mi nombre es Paulina Larcón y soy facilitadora del Museo Interactivo Mirador. Hoy vamos a experimentar con el PH. ¡Acompáñame! En nuestras casas encontramos muchos productos que dicen PH balanceado, PH neutro e incluso nos dicen, este perfume se adapta a tu PH. ¿Pero realmente sabemos qué es el PH? Si lo quieres averiguar, acompáñame al siguiente experimento. Los materiales para este experimento son copas o vasos, repollo morado, una juguera, papel, lápiz y todas las cosas a las cuales quieras medirles el PH. Por ejemplo, limones. Ahora estamos listos, ¡vamos a experimentar! En el laboratorio, cuando queremos saber el PH de alguna sustancia, utilizamos papel PH. Pero en este caso vamos a utilizar un indicador natural. Repollo morado. Sí, aunque no lo creas, el repollo es el indicador de PH. Primero lo cortas, lo trozas, lo colocas en la juguera, agregamos agua y hacemos un jugo de repollo. Ojo, no es para que te lo tomes, sino es para hacer el indicador. ¡Listo! El repollo morado tiene una molécula llamada antioceanina, la cual cambia de estructura de acuerdo al PH. ¿Qué pasa con este cambio de estructura? ¿Cómo sabemos qué cambio de estructura? Porque el repollo cambia de color. Veamos qué sucede con todas estas muestras. La primera es limpia vidrios. ¡Guau! Cambió. Yo noto un color un poco verdoso. Vamos con la segunda, amonio cuaternario. Impactante, ¿no? Este color es un poco más azulado. Ahora vamos con el bicarbonato. Excelente, está un poco más azul. En el centro tenemos agua. ¿Qué creen? ¿Qué pasará con el agua? Vamos a ver. ¿No hay cambio de color? ¿Sospechoso? No lo creo. Vamos ahora con jugo de limón. ¡Guau! Todo lo contrario a los azules. Cambió a un tono un poco más rosa. Alcohol. Al parecer, tampoco cambia mucho de color. Tiene un color un poco morado, muy parecido al del repollo. Última muestra, vinagre. ¡Perfecto! También está un color rosa, muy parecido al del limón. ¿Por qué tendremos todos estos colores? Te lo voy a explicar en un momento. Bueno, respondamos la pregunta. ¿Qué es pH? pH, en definición, es potencial de hidrogenación. Difícil, ¿no? Pero en palabras simples, es la cantidad de hidrógeno que contiene una muestra. De acuerdo a eso, podemos saber si algo es muy ácido o muy básico. En esta escala, podemos encontrar los rojos, que representan ácidos fuertes. El más fuerte sería ácido sulfúrico, pero con él trabajamos solo en laboratorio. Por el otro extremo, tenemos los básicos. En este caso, el limpia vidrios. Y en el centro, ¿qué estarán? Sí, los neutros, como el agua y también, particularmente, el alcohol. Cada color representa un pH. La escala de pH va de los 0 a los 14. El pH central o el pH neutro es conocido como pH 7. Ahora que ya sabes todo esto, te invito a que vayas a buscar materiales en tu casa y puedas medirles el pH. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!